Queridos hermanos y queridas hermanas Durante esta Eucaristía que celebramos por tantos hermanos nuestros Que han partido al cielo, también recordaremos y recordamos A todos aquellos que ofrecen su vida en servicio de los demás Que son nuestros médicos, también las enfermeras, enfermeros Todas las personas que realmente se sacrifican para ayudar a los enfermos También a tantas personas que están enfermas para que Dios les dé la gracia De sanamiento para que puedan comenzar una vida nueva Hoy día también recordamos el aniversario de la Universidad de Uñor Está presente entre nosotros la rectora María Beatriz Cortés Y por ellos vamos a rezar también para que la Universidad siga adelante Con la bendición del Señor El domingo anterior en el Evangelio escuchamos como Pedro Pedro había sido nombrado jefe de la iglesia Y el mismo Señor dijo Tú eres roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia Cristo le hizo ver que esa verdad Que Pedro había reconocido y confesado No le venía de ningún hombre Sino que se le había revelado Dios Padre Pero hoy Jesús le llama a Pedro muy distinto Le dice Satanás, apártate de mí Y lo acusa de tener el modo de pensar de los hombres Totalmente lo contrario del Evangelio del anterior domingo Pues el Señor hoy, y somos testigos de eso Anunció, anunció a todos los discípulos Que el Hijo del Hombre va a sufrir Va a morir en la cruz Y el Pedro no estaba a favor de aquello Y llamó aparte a Cristo y dice Dios te libre Señor No te puede suceder todo aquello La respuesta de Jesús es sumamente dura Y dice apártate de mí Satanás Y no intentes hacerme tropezar en mi camino Porque tu modo de pensar No es el de Dios Sino de los hombres El pensamiento de Dios es muy distinto Al pensamiento del mundo de hoy día San Pedro en esta parte del Evangelio Utiliza los criterios del mundo Y no los de Dios Por lo que se equivoca pensando Que el Mesías, el Hijo de Dios No podía ser perseguido y ajustado Ajuiciado Y con esto expresa algo Que es el pensar de los hombres Pero no de Dios Además San Pedro rechaza el sufrimiento de Jesús Así algo parecido sucede También a nosotros hoy día ¿Quién de nosotros quiere para Que alguno de sus familiares sufra O que suframos nosotros? Pero resulta que en el plan de Dios El sufrimiento bien llevado Trae muchas bendiciones y beneficios Y todo sufrimiento Aceptado en amor a Dios Tiene un valor que ese valor Sirve de redención Para los que sufren Y para muchos otros Esta pandemia que estamos pasando Acá en nuestro Querido Oruro En nuestro departamento En nuestra querida Bolivia En alguna forma Sin duda Si Dios la permitió Es el sufrimiento Que estamos viviendo Para purificarnos Y para acercarnos más a Dios No sabemos el sentido De todo aquello Pero sabemos si Dios ha permitido Es por algo Pues Dios nos ama Y no desea Para nosotros Ningún mal Pero También Tenemos que ser conscientes De todo aquello Que si Dios ha permitido Es Que quiere Para que nosotros Nos acerquemos a Él En la segunda lectura San Pablo nos exhorta Para que Nos esforcemos De hacer una actitud positiva Para que seamos Ofrenda viva Santa Y agradable a Dios Y va más lejos aún Nos dice Que en esta ofrenda De nosotros mismos A Dios consiste El verdadero culto El culto No es principalmente Pedir a Dios Agradecer a Dios Alabar a Dios Aunque es cierto Que con todo esto Le rendimos culto Pero el verdadero culto A Dios Consiste En ofrendar Nuestro ser A nosotros mismos Así como somos Nuestra vida Todo lo que somos Para Dios Y somos Sus hijos Somos Sus hijas Y por eso Como hijos Hijas de Dios Tenemos que ofrecer Nuestra vida En sus manos En esto consiste Adorar a Dios Todos los días Ofrecer nuestra vida En manos de Dios Así adorando a Dios Es como seremos santos Y agradables a Él Tener esta postura Y esta convicción Ante el sufrimiento No es fácil Para Él Hay que hacer Lo que nos dice San Pablo Adquirir una nueva Manera de pensar Y aquí nos advierte No se dejen Transformar Por criterios De este mundo Esto Significa Remar Contra La corriente Contra la corriente Materialista De este mundo Si nos dejamos Libar Por la corriente Del mundo Corremos el riesgo De ser Corregidos Como Pedro Hoy En el Evangelio Retrocede Satanás Porque tu modo De pensar No es el de Dios Sino el de los hombres En la primera lectura Del profeta Jeremías Oímos la queja Del profeta ¿Quién nos hace Ver la burla Y la persecución De un hombre Elegido de Dios Para elevar Su palabra A los demás? Esto sucede En todo el mundo Hoy día También Muchas personas Cuando quieren Ir Al convento O ser sacerdote O están pensando Dicen Ah este curita O alguien Está rezando Empiezan A burlarse Esto sucedió A Jeremías Él Cuando comenzó A predicar Toda Toda la sociedad Lo estaba Le estaba Burlándose De él Y estaban Atacándolo En distintas Formas Hoy día Nosotros No tenemos Que tener Miedo De estas Personas Si alguien Se burla De nosotros Porque rezamos Porque estamos Con Dios Porque bendecimos Nuestra casa Nuestra movilidad Porque Expresamos Nuestra devoción Y amor A Dios No tenemos Que tener Miedo Más bien Pobre este Que se burla Porque Su actitud Es justamente De esta Actitud De pensar Materialista De rechazar A Dios Y cada uno Recibe Lo que Después Merece Es muy Importante Entregarse Plenamente A Dios Ser Ofrenda Viva Todos los días Entregarse A Dios Y vivir Según Su voluntad Pero Dios Que Es Infinitamente Misericordioso Siempre Nos perdona Y nos ama Y Dios Siempre Nos espera Como Buen padre Al hijo Pródigo Para que Retorne A la casa Y allí Hace la fiesta Y Dios Y Dios También Sedujo A Jeremías Quiso Para que Jeremías Cumpla Su voluntad La voluntad Divina Hay que Dejarse Seducir Por el Señor Para cumplir Su voluntad A costa De lo que sea De sufrimientos Persecuciones Bullas Tenemos Que Seguir Al Señor Todos los días Dejando Nuestras Malas Actitudes Y rechazar Todo aquello Lo que es Aborto Violencia Lo que es Secuestros Negocios Ilícitos Narcotráfico Drugadicción Corrupción Todo aquello Lo que nos Perjudica A seguir Al Señor Cristo Anuncia Su propia Pasión Y muerte Pero no se Detiene Allí Sino que Enseguida De recriminar A Pedro Hace un Anuncio Aún más Impresionante No sólo Va a tener Que sufrir Él Sino cada Uno de Nosotros Si queremos Seguirlo Debemos También Sufrir Con Él Y dice Estas palabras Que quiero Recordar Hoy día El que Quiera Venir Conmigo Que renuncie A sí mismo Que tome Su cruz Y me siga Pues el que Quiera Salvar Su vida La perderá Pero el que Pierda Su vida Por mí La encontrará Por ese motivo Es muy importante Tomar una postura Adecuada En nuestra vida Seguirá Seguir al Señor Dejar Dejar De sufrir Que El Señor Contradice Justamente A estas palabras Lo que el Señor Nos dice El Señor Nos invita A llevar la cruz De cada día En cambio Estos Dicen Todo lo contrario Es ridículo Y mentiroso Si amamos Al Señor Junto A Él Debemos Llevar la cruz De cada día San Pablo Nos Había Advertido De esta Clase De grupos Religiosos Y De toda la gente Que nos lleva Por el camino De materialismo De aprovechamiento De uno Del otro Y por ese motivo El apóstol Dice Cualquiera Puede llegar Predicando Otro Jesús No como Se lo Predicamos Con un Evangelio Diferente Al que Han aceptado Pero aunque Viniéramos Nosotros O viniera Algún Ángel Dice Del cielo Para anunciar El Evangelio De otra Manera Que lo hemos Anunciado Sea maldito Dice Justamente El apóstolo Ya se lo Dijimos Antes Pero ahora Lo repito Si alguien Viene con El Evangelio Que no es Lo que ustedes Han recibido Sea maldito Y eso Nos dice La segunda Carta De San Pablo A los Corintios Y la Carta De los Gálatas Entonces A pesar De lo que Nos tratan Traten De vender A pesar De lo que Nos puede Aparecer Para seguir A Cristo Hay que Perder La vida Hay que Saber Pero Se trata De no perder La vida Futura Sino La vida De esta Materialista Esta Que lleva Al abismo Esta vida Hay que perder Hay que saber Hacerse ofrenda Viva Santa Y agradable A Dios Como nos Exhorta San Pablo Hay que Renunciar A lo que Pareciera Que es la vida A la que El mundo Nos presenta Como si fuera Lo más Importante En la vida Hay que Renunciar A muchas Cosas Pero la Mayor Y más Importante Renuncia Y ofrenda Que debemos Hacer Es la De nuestro Propio Yo Nuestro Propio Egoísmo Renunciar A los Criterios Propios Para asumir Los de Dios Renunciar A la Voluntad Propia Para asumir La voluntad De Dios En esto Consiste La santidad Yo no Quiero ya Mi voluntad Solamente Quiero cumplir La voluntad De Dios En mi vida San Pablo Nos enseña A conocer La voluntad De Dios En la Segunda Lectura No se Dejen Transformar Por los Criterios De este Mundo Sino Dejen Que una Nueva Manera De pensar Los Transforme Internamente Para que Sepan Distinguir Cuál Es la Voluntad De Dios Es decir Lo que Es bueno Lo que Es agradable Y lo que Es perfecto Nos dice Que para Conocer La voluntad De Dios Hay que Desprenderse De los Criterios De este Mundo Hay que Desprenderse Del yo Del propio Egoísmo Hay que Desprenderse De la forma De ser De pensar Y de actuar Comunes Y corrientes Propias De modo Materialista Y dejarse Tomar Por las Formas De ser Pensar Y actuar De Dios Para Seguir A Cristo Hay que Tener Coraje Y hay que Realmente Vivir El gozo De Dios De lo que El Señor Nos invita Es decir Que Tenemos que Dejar Todo Aquello Lo que Nos separa De Dios Hay muchas Personas Que piensan Que Con cosas Materiales Van a Solucionar Los problemas Si muchos Quizás De este Mundo Se soluciona Así Pero Dios Lo que Quiere Que Tengamos Una Fe Dios Lo que Quiere Que Tengamos Esta Entrega Total Dios Lo que Quiere Para Que Nos Desprendamos De Nuestro Egoísmo Y Lo sigamos Y de eso Nos habla El Salmo 62 Nos enseña A ratificarlo Esta Entrega A Dios A ti Señor Se adhiere Adhiere Mi alma Pues Mejor Es tu Amor Que la Existencia Mejor Eres Tu Señor Que la Vida Que tengo Que perder Para tenerte A ti Por eso Mi alma Está Ascendiente De ti Todo Mi ser Te añora Como el Suelo reseco Añora El agua Y Allí Es El secreto Nosotros Tenemos Que amar A Dios Sobre Todas Las Cosas Así Como Dice El primer Mandamiento Que Dios Que Dios Nos Ha Dado Es Importante También Recordar Que vivimos Tiempos Muy Difíciles En otras Ocasiones He expresado Que es Como La Tercera Guerra Mundial Pero en Esta Semana Primero De Septiembre También Recordamos 81 Años De Una De Comienzo De la Segunda Guerra Mundial Donde Tantas Personas Han Salido Matando A la Gente Saliendo Contra La Vida Contra Dios Hoy Día Hay Muchos Poderosos De Este Mundo Hacen Lo Mismo Matando A Nuestro Pueblo En Otra Forma Como Decimos Con Guantes Blancos Pero A Cada Uno De Ellos Terminará Y Recibirá Todo Aquello Lo Que Merecen Así Como Sucedió En La Segunda Guerra Mundial Hoy Día Más De Todo Yo Quisiera Pedirles Para Que De Nuevo Nos Acerquemos A Dios Vengan A Participar En La Santa Misa No Tengan Miedo Pero Hay Que Respetar También Todas Las Normas De Bioseguridad Por Respeto A Su Propia Vida Y Por Respeto A La Vida De De Los Demás Pero Hay Que Justamente Acercarse A Dios Y Dios Nos Invita A Este Camino Nos Invita Para Que Seamos Esta Ofrenda Agradable A Dios Para Que Seamos Sus Hijos Sus Hijas Plenamente Entregados A Dios Que La Virgen María Nuestra Madre Nos Ayude En Este Camino Para Que Podamos Renovarnos Espiritualmente Y Materialmente Para Que Podamos Realmente Comenzar Una Vida Nueva Agradable A Dios Que Así Sea Amén